En primer lugar, dar las gracias tanto a la agencia como a la Cámara por esta oportunidad. Me alegra ver tanta gente que, a pesar de los tiempos tan convulsos que vivimos en temas de patrimonio, pues que han asistido a este evento. Voy a hacer una breve presentación por el tiempo que tenemos y después os quiero poner un vídeo, un poco de resumen de las cosas que hago. Soy licenciado en Historia por la Universidad de Granada, soy arqueólogo profesional desde hace ya casi diez años y especialista en virtualización del patrimonio por la Universidad de Alicante. Como digo, llevo diez años de experiencia en este sector. He trabajado en instituciones como el Museo de Ronda, aunque en 2009 llegaron los recortes y me fui a la calle, y como autónomo profesional en diversas provincias. Hago servicios integrales de arqueología y de patrimonio y me dirijo principalmente a particulares, a profesionales del sector y a empresas. También a instituciones, ayuntamientos y museos, centros de interpretación, universidades y demás. Garantía, pues una formación integral que abarque los apartados de investigación, de documentación y de difusión. Profesionalidad y experiencia. Adaptación a las necesidades de los clientes, creo que eso es importante. El rigor científico, que es algo que tampoco nunca se puede obviar. He señalado aquí, sobre todo, la Carta de Londres y los principios de Sevilla, por el tema de la virtualización, que es algo que quiero resaltar. Y el tema de la innovación. Yo creo que en los tiempos que vivimos, pues o innovamos nosotros como profesionales o nos corren malas. En los servicios de arqueología, pues lo típico, el tema de excavaciones, control de obras, projeciones, análisis de estructura emergente, dibujo arqueológico, tanto 2D como 3D, inventarización y catalogación de bienes y documentación por fotogrametría. Servicios de patrimonio, digitalización del patrimonio, levantamiento 3D mediante fotogrametría, recreación y reconstrucción virtual, módulos digitales del terreno, generación de ortoimágenes, vuelos virtuales y documentación y georreferenciaciones. Sí, quiero mostrar aquí. Esto que lo he añadido. Continúo mientras se carga. En difusión del patrimonio. Una pequeña área que está aquí. El tema de difusión del patrimonio, pues la gamificación del patrimonio es un elemento, creo yo, que tiene futuro en el tema de patrimonio. Se trata un poco de hacer o cambiar lo que es la concepción del patrimonio, no como un esfuerzo para adquirir ciertos conocimientos, sino una manera de hacerlo más entretenido y de esa forma acceder a un público y hacerlo más llevadero el proceso de aprendizaje. El desarrollo de visitas y recorridos virtuales interactivos, generación de aplicaciones para móviles y tablets, realidad aumentada y contenido audiovisual, paneles y generación de vídeos promocionales. A continuación, pues voy a poner un poco el vídeo para que veáis una breve muestra de lo que hago. La costumbre. La costumbre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.